buenas esta es una grabación en una instancia que se llama la tumba de siles hemos entrado por esa puerta por el lobby nos lanzamos y entramos por este agujerito de aquí estamos haciéndole un run a gaia que ya se ha muerto que tarda un poquito en entrar para poder poner el vídeo y ya se me han muerto la gente vale aquí matan estos bichos hay gente que con más nivel que como ya un pequeño y pues mejor matarlos se va viendo a paso son mis rayos las que más fuerte que tiene normalmente estos bichos no son tan fáciles pues a que es más o menos nivel 20 o así estamos haciendo la run a gaia pero técnicamente normalmente a su nivel es difícil hacer esto así que no os confíe por el grado de facilidad porque no es una curita para que la gente corra un poquito más vale los kilos con la feria como una distancia de nivel bajo no cuesta dinero a nivel alto hay que pagar unas moneditas nadie o coins que son primer voz muerto ha sido un visto y no visto vamos a pasar esto para que se lo quede la pequeña siguiente sección muertos no se escucha y no se le diste no se escucha esperaros curriata muerto para depender siguiente zona tiene que venir los bolsos que están al fondo para tener un spam para que detrás papi ya no es por sorpresa espera un poquito que salga pelín aburrida ya no que sólo venga ya casi me quemo bueno siguiente puerta y detrás como una arena ahí está va a ser muy fácil porque somos niveles muy altos hm 7 hm 8 tras la base de vista no ha visto en general es bastante más difícil si lo hace a tu leve que estamos intentando que se haga un arma que desbloquea la siguiente instancia le tiene que caer para poder tener acceso un farming de instancias hasta que le caiga tras al día pero la hicimos hace un rato así que no se ve aquí hay una caída se activa esa palanca y se habrá que ya vale parece que hay para ser la araña a ver si me dejan ver la que se hagan el vídeo ya están pegando que pescanagos esta araña sale una vez cada ya está y gaya donde está se ha caído abajo ¿Por qué se ha caído abajo? Tiene que subir a por el cofre Gaya dale a escape y sale en el Si no te deja cogerlo sale antes Y te vienes para acá Tienes que darle a escape y luego al puntito de escape Por ahí viene ya Uy cuidado Ya está Es que para nosotros no importa un rabano ese cofre Pero a los peque le da material bueno A veces Una vez he hecho la daña ya no queda que bajar Una quest dinámica ha comenzado Vale Vale Hemos muerto Vale este otro pasillo que se te pillan aquí cuando tocas el pozo abajo te achicharán vivo y te mueres instantáneamente Te llega el loot pero te mueres Hay que bajar sin linkar Vamos a ver Estamos así Pues aquí Último boss A ver A ver Lo he activado Pero no he podido lanzar el escudo a tiempo Listo Listo Y esto son porquerías de las que caen normalmente Te llega con el traje de De aquí Pues Bueno listo Ya está Ya está